Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en la semana de Thanksgiving y para hoy vamos a hacer otra receta que les puede servir muchísimo para compartir en familia. Es un molde de sweet potato casserole, básicamente el sweet potato son esas batatas anaranjadas que en cada país de Latinoamérica digamos que se conocen con nombre diferente. Acá en Colombia son difíciles de conseguir, no solo eso, sino que son llenas de carbohidratos. Entonces para reemplazarlas y poder hacer un molde de puré increíble que les va a encantar, vamos a usar auyama, también conocida como calabaza, coliflor, un par de ingredientes más, de verdad les va a encantar. Y estos son los ingredientes. Dos cabezas de brócoli medianas, acá simplemente le quité digamos que el tallo grande que trae y las dejé en pedazos relativamente grandes. Dos tazas de auyama picada, acá en Colombia se conoce como auyama, en Estados Unidos o en inglés también se le conoce como butternut squash, en diferentes lugares se le puede conocer como calabaza. Es básicamente verde por fuera como una calabaza y con la piel anaranjada. Dos cucharadas de aceite de oliva, media taza de crema de leche, 125 gramos de mantequilla, media barra, dos cucharadas de monk fruit, fruta del monje, si no tienen esto no hay problema, pueden usar su endulzante favorito. Media taza de nueces pecan picadas, canela en polvo, una bolsa o 70 gramos de marshmallows, malvaviscos con 0 gramos de azúcar. Miren, este ingrediente es súper opcional, no estoy segura de dónde lo puedan conseguir en diferentes países, pero acá en Colombia, gracias a David que me consiguió esta bolsa de marshmallows, hechos con isomalt y stevia. Toda la bolsa tiene más o menos 15 calorías, más que eso, pues está hecho con stevia e isomalt, que es un, digamos que un azúcar artificial. Como ingrediente no es algo que uno debería comer todos los días, pero para esta ocasión especial, pues voy a aprovecharlos y los voy a usar encima de nuestro puré. Si no los tienen y no consiguen este tipo de producto, no se compliquen. Lo primero que hicimos fue precalentar el horno a 180 grados Fahrenheit y sobre una lata, puede ser sobre papel de horneo o este silpat, lo que tengan, vamos a poner todo el butter nut squash, aoyama, y el coliflor. Voy a condimentar con sal y pimienta, le voy a agregar el aceite de oliva y va a ir al horno aproximadamente por media hora o hasta que la aoyama, la calabaza, esté blanda. Listo, estuvieron más o menos 40 minutos en el horno a 180 grados Fahrenheit. Si ven, si es picho con simplemente una espátula, casi que se vuelve puré. Así de suave lo queremos. Ahora, vamos a llevarlo en dos partes a la licuadora. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Dividimos en dos y básicamente con el resto de los ingredientes que son la mantequilla, la crema de leche, lo voy a hacer en dos partes. Si veo que después de hacer la mitad me cabe el resto, lo agrego. Pero si no, lo hago en dos partes porque nunca he hecho esta cantidad. Listo, digamos que por volumen si me va a caber, pero no quiero forzar el motor. Entonces ahora simplemente voy a hacer lo mismo con la otra mitad. Listo, entonces ya haciéndolo en dos partes, pongo todo en la refractaria. Acá en la refractaria lo voy a terminar de condimentar. Una vez más, voy a poner sal y pimiento. Canela en polvo. Una cucharada de monk fruit. Si no quieren que quede tan dulce, no le tienen que agregar esto. Yo, digamos a los sweet potato casseroles que estoy acostumbrada, son casi una mezcla como entre acompañamiento y postre. Y eso es lo que estoy buscando acá. Donde es algo muy rico, decadente. Pero estamos logrando eliminar bastantes de los carbohidratos haciendo esta mezcla inicial. Mezclo bien. Este es el momento de probar el puré para ver si necesito corregir el sabor. Entonces bien mezclado. Una vez más les muestro la textura. Súper espeso. Y mientras termino de alistar las nueces pecan, lo pongo a un lado. El topping de las nueces pecan es muy sencillo. Simplemente a las nueces pecan les agrego un poco de canela en polvo. Y la otra cucharada de monk fruit. Miren, así nomás. Este puré de calabaza y coliflor está espectacular. De hecho así, sin la canela, sin el monk fruit, es algo que yo comería normalmente como acompañamiento. Pero pues esto es para acción de gracias, thanksgiving. Queremos que sea un poquito más especial. Entonces ahora es donde esto realmente va a parecer un postre. Vamos a primero poner las nueces por encima con la mezcla. Y encima voy a repartir los marshmallows. Acá a mí me hubiera encantado que todos fueran blancos. Hay unos rosados, pero no pasa absolutamente nada. Esto lo voy a volver a meter al horno, casi que para derretir un poco los marshmallows por encima y volverlo a calentar a la misma temperatura que estaba. Lo pongo en broil, que es cuando el calor está solo por arriba. Van a ser más o menos cinco minutos, diez minutos, dependiendo de su horno. Así quedó. Vamos al horno. Lo acabamos de sacar del horno. Lo pongo sobre siempre un trapo si la superficie está muy caliente. Les muestro rápidamente los marshmallows. Están totalmente derretidos por adentro. No sé si alcanzan a ver. Huele espectacular. Estamos listos para probar. Eso fue todo súper, súper fácil. Esta refractaria que hicimos son ocho porciones. Entonces acá les voy a dejar los macros por porción. Lo que les comentaba, los toppings igual van en los macros porque es exactamente como yo lo hice. Pero si no logran conseguir los marshmallows sin azúcar, si les queda difícil conseguir pecans, no se preocupen. Este puré la verdad es muy, muy rico. Como es el doble de coliflor a ojama, sí va a tener un ligero sabor a coliflor. Si lo quieren hacer con más ojama, también conocido como butternut squash o calabaza, está perfecto. Lo único es va a tener más carbohidratos. Vamos a servir un poquito en el plato. Huele como a otoño. Entonces voy a coger un poquito de marshmallow con las nueces, el puré. Voy a aprovechar. Esto realmente es un postre. Yo la única vez que lo he visto digamos que he servido como acompañamiento es en Thanksgiving. Normalmente los purés no tienen marshmallows por encima. Pero esto es muy, muy, muy común en el día de acción de gracias. Entonces si logran conseguir esos marshmallows una excelente alternativa. Si de su primera vez viéndome, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal. Es ese botón. Haz clic ahí y activa la campanita de notificaciones porque subo videos tan seguido que si no lo haces seguro te vas a perder alguno. También si de pronto ya estás suscrito, me encantaría que compartieras este video con una persona cercana a ti que de pronto está intentando iniciar quieto pero cree que se puede comer aburrido que cocinar es difícil. Tú al compartir este video puedes ayudar a una persona cercana. Si les gustó el video denle like y nos vemos muy, muy pronto. Chao.